Entre tu boca y la mía hay un millón de silencios Hay un instante de duda cuando decimos te quiero ¿Será que sin darnos cuenta dejamos ir nuestros sueños? Rompiendo aquella promesa que ya creímos hacernos Siento que no es tarde aún pero ahora dímelo tú que necesito saberlo Quiero salvar este amor, quiero pedirte perdón, quiero intentarlo de nuevo No puedo ser de nadie si algo de ti yo tengo Y no voy a soltarte hasta que lluevan cosas del cielo ¿Por qué le falta el aire? ¿Por qué le desespero? Quiero que vuelvan los besos que había entre tu boca y la mía Yo quiero que vuelvan los besos que había Entre tu boca y la mía hay un millón de secretos Guardados bajo una llave que en un cajón escondemos ¿Será que sin darnos cuenta nos ha llegado el invierno? ¿Por qué teniéndote cerca te sigo echando de menos? Siento que no es tarde aún pero ahora dímelo tú que necesito escucharlo Quiero curar este amor, quiero pedirte perdón y que intentemos salvarlo No puedo ser de nadie si algo de ti yo tengo Y no voy a soltarte hasta que lluevan rosas del cielo Que me falta el aire, que desespero Quiero que vuelvan los besos que había Yo quiero que vuelvan los besos que había Quiero que vuelvan los besos que había Quiero que vuelvan los besos que había Entre tu boca, tu boca y la mía Quiero que vuelvan los besos que había Seguirá el aire, que desespero No voy a soltarte hasta que lluevan los besos que había Quiero que vuelvan los besos que había Entre tu boca y la mía Yo quiero que vuelvan los besos que había Oh-oh-oh Oh-oh-oh